Mi nombre es Euclides Rojas, era integrante del Equipo Nacional de Béisbol de Cuba. Me volví un reaccionario en contra del régimen ese, aunque seguía amando el béisbol como lo sigo amando todavía. Preferíamos incluso perder la vida nuestra de nuestros familiares en el mar que seguir bajo un régimen tan hostil. El objetivo que salí de Cuba, encontrar la libertad y trabajar para poder mantener a mi familia. Hola, ¿qué tal? Les saludo a Ricardo Quintana. En la pelota el relevista es como el albañil, que da el terminado final al concreto, o el pintor de brocha fina, por supuesto, que se reenfoca en el terminado final, en ese instante último de la obra de arte. Y cuando se hable de relevista en la pelota, por supuesto, cubana, hay que mencionar a Euclides Rojas. Euclides Rojas, ahí viene, curva el segundo, tremenda curva también. Pitcher, relevista, taponero, como se le dice en el argol béisbolero, que hace 30 años optó por el exilio. Hoy se reencuentra con la afición, con esa afición de industriales, en esta conversación diáfana, pero muy directa, con Radio Televisión Martín. Primero debo decirte que soy orgullosamente timbero, inclusive mi correo electrónico personal es así, timbero soy. Tuve la dicha, yo creo que es una dicha, de nacer en ese barrio, de salir de las raíces del pueblo de Cuba. Le cambia el rostro cuando rememora su paso por el equipo industriales, por los días de gloria de la pelota cubana. Bueno, de industriales queda, para mí, yo siempre he dicho, mi apellido es Rojas, pero mi sangre es azul. De niño, mi mamá era fanática del equipo industriales y yo recuerdo que íbamos al estadio latinoamericano con mis dos hermanas y mi mamá se ponía a ver los juegos y nosotros corriendo por las raíces, éramos niños, tendríamos cuatro o cinco años. Mi mamá siempre fue muy fanática del béisbol y era fanática del equipo industrial y yo me hice fanático del equipo industrial. Sus primeros pasos en el béisbol organizado los dio en los terrenos del antiguo vedado tenis. Hoy, un club social, José Antonio Echeverría, bajo la tutela del experimentado lanzador Yosvani Gallego. En cuanto empecé a trabajar con él a los 14 años, 15 años, en lo que era pincheo fue algo increíble. Con la experiencia y el conocimiento que tenía Yosvani me fue muy fácil aprender el picheo, empezar a entender el picheo, empezar a entender los suines de los batilladores, cómo lanzarles para sacarle aos. Y son cosas que aprendí con él que todavía sigo aplicando en mi carrera como coach aquí en los Estados Unidos. La experiencia y el conocimiento que tiene Yosvani sobre el picheo es increíble. Jugó 12 series nacionales con equipos de la capital. Ganó 59 partidos con 90 salvados. No exhibía gran velocidad, pero sí un control sobre las esquinas tremendo y poseía una curva impresionante. El tercero, tremenda curva, regañón por completo. Tu ídolo cuando eras jovencito en la pelota cubana, ¿quién fue? Tenía, era Armando Capiró, Pedro Medina y Agustín Marquete. Y de los cubanos que están jugando en el bichón. Orlando, el Duque Hernández y René Arrocha. Se tiraba una línea, se tiró, se la llevó, se la llevó, se la llevó, el segundo, bien. El primero, toca tres, jugada de leyenda aquí en el segundo, bien. El año 1991 cambió su vida cuando su compañero de equipo y también lanzador René Arrocha abandonó la delegación cubana en un viaje del equipo Cuba a Estados Unidos y se quedó en Miami. René tuvo la confianza de decirme cuando nosotros estábamos en el entrenamiento en San José las lajas del paso que iba a tomar y yo lo único, me sorprendí, pero lo único que hice fue apoyarlo y desearle buena suerte, felicitarlo por su decisión, porque sabía que era la mejor decisión que podía tomar. Viajamos aquí a Estados Unidos, yo lo sabía todo y no lo informé y él no le iba a poner una bomba a nadie, él no le estaba haciendo daño a nadie, era una decisión personal, incluso sus palabras fueron que él se quedaba, se iba a quedar aquí en Estados Unidos en busca de libertad, que él no tenía sueños de jugar grandes ligas. De ahí vino el castigo camuflado. Trataron de engañarme, algo que, no sabes, lo que en el argol de la calle de Cuba, lo que se sabe no se pregunta. Me dijeron que querían que yo fuera abridor del equipo industrial y a mí no me podían castigar por algo que yo no hice, ni algo que fuera ilegal. René me alegro que haya tomado esa decisión, muy inteligente, muy sabia y logró su objetivo que fue la libertad y me dijeron que quería que fuera abridor, me dijeron que me tenían que preparar en la serie provincial con el equipo plaza como abridor y yo le dije que, ok, si yo era el cerrador del equipo cuba el que más juegos salvados tenía, inclusive quería pasar los 100 juegos salvados, que lo que me faltaban eran 10 y me dijeron que no, que si no lo hacía me suspendían y te voy a decir el nombre, tú sabes que en ese momento era el comisionado de Ciudad de La Habana, Toni Castillo, pero yo sé que eso no venía de él, eso venía de arriba. Me pusieron a pichar con el equipo plaza tres días de descanso, el cuarto día nueve y no importan los lanzamientos, no importa, y me lastimé el brazo. Me volví un reaccionario en contra del régimen ese, aunque seguía amando el béisbol como lo sigo amando todavía y seguía amando los industriales, pero ya no era lo mismo, aquella ilusión que tenía uno cuando niño, porque eran muchas injusticias que se veían y no solo conmigo, sino con otros compañeros también del equipo que hacían que viera las cosas de una manera diferente. Y como tuve la oportunidad después de viajar en el 87 con el equipo nacional, empecé a ver, se me quitaron las vendas de los ojos aún más, y empecé a ver y a comparar y a conversar con las personas fuera del país. Y yo decía, pero si estos son los enemigos, los enemigos los tenemos en la casa, estos son los amigos de nosotros. Yo pertenecía al Partido Solidaridad Democrática y hacía cosas que me podían haber costado, tú sabes, ir a prisión, inclusive hasta la huida. Y tomamos la decisión, mi esposa y yo, de irnos. En 1994 sus ansias de libertad lo empujaron rumbo al mar, rumbo norte en una balsa junto a su esposa y su hijo, que entonces contaba dos años de edad. Sarparon por un punto del este de la capital cubana, conocido como la Playa del Chivo. Eran cuatro niños, cinco mujeres y cuatro hombres, éramos trece, en una balsa de quince pies, que le hicimos una balsa. Tras cinco días en el mar, casi llegando a Cayo Hueso, el grupo fue rescatado por la Guardia Costera Norteamericana y llevado a la base naval de Guantánamo. Fue el mismo día que Euclides cumplió los treinta años. Mi nombre es Euclides Rojas. Era integrante del equipo nacional de béisbol de Cuba. Integré el equipo nacional desde el año ochenta y siete hasta el año noventa y dos. Y decidí ahora, junto con mi familia, abandonar el país al sur de hay brutal políticas del gobierno de Castro, como todos los hermanos que nos encontramos aquí. Durante aquellos duros momentos, peloteros de grandes ligas, así como artistas de renombre mundial, visitaron la base naval. Confiamos en Dios y confiamos en el pueblo de los Estados Unidos, que nos ayude a lograr la libertad por la que tanto hemos luchado, que incluso arreglamos las vidas de nuestros hijos en el mar, huyendo de un sistema tan hostil como el de Castro, que no había ni siquiera libertad de expresión. Y deseamos todo llegar a Estados Unidos, en mi caso personal, llegar a Estados Unidos y poder jugar en el béisbol de las grandes ligas. Allí, Euclides conoció a los big leaguers José Canseco y a Alex Rodríguez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estuvimos seis meses en la base naval de Guantánamo. Al principio llegamos y fue difícil. Imagínate recibir 32,000 cubanos en dos semanas, o 32,000 personas, y que tú no estuvieras esperando recibirlo, no estás preparado. Entonces, sobre todo para las mujeres y los niños fue bien difícil. Los hombres dormían bajo una piedra. Pero los militares de Estados Unidos, inclusive cuando en aquel momento no entendimos, hicieron un esfuerzo increíble, hicieron lo mejor que podían con lo que tenían para crearnos unas mejores condiciones. Y paulatinamente así fue sucediendo hasta que mejoraron mucho las condiciones. Pero fue bien, bien difícil al principio. Su amigo René Arocha no solo lo visitó en Guantánamo, sino que también le sirvió de patrocinador para garantizar su ingreso a Estados Unidos. Que nosotros no ganábamos los campeonatos, o sea, que los equipos de Ciudad de La Habana no ganaban los campeonatos porque los piches llegaban cansados al final de la temporada. René siempre fue un apoyo muy grande. René para mí es un amigo, un hermano, es un ídolo por su manera de comportarse, por su carácter, la manera que trata a todas las personas, sobre todo a los cubanos, y sobre todo por su sentimiento por el pueblo de Cuba. El 15 de febrero de 1995 llegó la familia Rojas a territorio continental estadounidense. Desde que llegué hice lo que hicieron todos los cubanos. Recuerdo que tenía una maquinita de cortar la hierba y a veces iba a casa de las personas, le tocaban. Y algunos me decían que sí, que le cortara el patio y me pagaban 20, 25 dólares. Y aprendí a poner losas, electricidad, hacer partitions, todo. Y lo hice muy contento y con mucho orgullo, siempre con la frente en alto, porque lo estaba haciendo para poder soportar a mi familia. Era el objetivo que salí de Cuba, encontrar la libertad y trabajar para poder mantener a mi familia honrada y honestamente. Logró firmar contrato de liga menor con Marlins de Florida. Dos años después, la lesión de su brazo de lanzar empeoró y en 1997 llegó el fin de su carrera como pelotero activo. En la organización de los Marlins, tengo que decir, y mi esposo y yo siempre hablamos de eso, nos recibieron como las películas de mafia. Nos recibieron como una familia, nos arroparon, nos dieron mucho apoyo, mucho cariño y todavía seguimos en contacto con muchos de los coaches. Y en aquel momento nos ayudaron increíblemente, nos sentimos muy, muy, muy bien. Y eso ayudó mucho a tener mis hábitos y mi manera de trabajar como coach, como un instructor, como un maestro de béisbol. Y estaré siempre agradecido a los Florida Marlins en aquel momento y a todos los trabajadores, el bullpen del equipo de Pittsburgh. Ese mismo año fue contratado como preparador de picheo de los Marlins, función que luego realizó en los Piratas de Pittsburgh y los Medias Rojas de Boston hasta 2019. Quien fuera el cerrador de lujo del equipo industriales de la capital cubana, no pone punto final a la capacitación de jóvenes talentos. En septiembre de 2021, la directiva del equipo Tigres de Detroit lo contrató como director del Departamento de Desarrollo de Peloteros para América Latina. Es algo que cuando yo terminé en Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh en el 2019, yo le dije a mi esposa que si volvía a trabajar en el béisbol sería en un trabajo como este, trabajar en Latinoamérica. Me gusta. Lo hice con los Piratas de Pittsburgh parecidos y es un trabajo que me gusta. Es como un maestro de béisbol, tiene que enseñarle a los muchachos cómo dar su primer paso en el béisbol profesional, cómo aprender a caminar, a gatear, caminar, correr, para que puedan hacer la transición más fácil cuando ven aquí en Estados Unidos y que les sea la vida más fácil, no solo dentro del terreno, sino también fuera del terreno. Aquí están muchas pelotas formadas por peloteros que están en Grandes Ligas. De los cubanos que hoy se desempeñan en Grandes Ligas, Pito Abreu es su preferido. No solo por su rendimiento, sino por la manera en que se comporta, la manera que, tú sabes, su vida fuera del terreno de pelota. Algunos quisieran verlo dirigir un equipo Cuba, pero Euclides dice que ya tiene a su escogido para ese puesto. Yo creo que el manager tendría que ser otro. Yo creo que aquí en Miami está Jorge Fuentes. Sería muy buen candidato. Me gustaría ayudar en todo lo que fuera. Y sobre todo si es el picheo. Pero bueno, ahí está Arocha, está Duque. Y son gente que tienen tanto o más conocimiento que yo. Y tienen más mérito que yo. Así que... Pero de cualquier manera me gustaría ayudar. Lo que tuviera que hacer para que sucediera. Pero con una Cuba democrática e independiente. Con una Cuba con libertad. En una Cuba de patria y vida. Cinco nueve y yo doble dos. Marta, su inseparable compañera, esposa, la madre de su hijo, ha estado a su lado toda una vida. Teníamos 16, 15 años. Como dicen aquí en Estados Unidos, tú sabes, de High School Sweetheart. Nos conocimos siendo niños. Y siempre he sido bendecido por Dios. Y una de las bendiciones es haber conocido a mi esposa. Nos llevamos como amigos, como hermanos. Tú sabes, nos amamos. Nos respetamos. Y tenemos una armonía increíble en la casa. Y el Señor también nos dio la posibilidad de tener un hijo maravilloso. Y somos una familia feliz gracias a Dios. El extranjador de 57 años mantiene la forma física. Monta bicicleta todos los días. Y de cuando en vez, como para recordar los días de niñez en la timba, empina papalote. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!